Inauguran en la Ciudad de México el teleférico más largo de América Latina. El cablebus beneficiará a la parte norte de la capital, una zona olvidada y de difícil acceso para el transporte público. ¿Qué tal amigos de Badabun? Mi nombre es Ingrid Montejano y el día de hoy les voy a enseñar el nuevo sistema de transporte público aquí en la Ciudad de México. Se trata de este nuevo teleférico conocido como cablebus que es parte de la red de transporte que ya va a poder mover a la Ciudad de México. Es sustentable, va a ahorrar mucho tiempo para la gente y lo mejor de todo es que el costo es realmente bajo. Acompáñenme a conocer esta experiencia y cómo va a funcionar. Se trata de la nueva línea 1 del cablebus que irá de Indios Verdes a Cuauhtepec en el norte de la capital de México. Tendrá un total de 377 cabinas para transportar a 10 personas en un tiempo promedio de 33 minutos. La ventaja es que se conectará con otros sistemas de transporte público como el metro, metrobús, mexibús y autobuses. Esta línea 1 cuenta con 6 estaciones y tiene una distancia de 9.2 kilómetros, lo que la convierte en la más grande de su tipo. El precio será de 7 pesos mexicanos o el equivalente a medio dólar americano aproximadamente. Niños menores de 5 años, adultos, mayores y personas con discapacidad no pagarán. Se ubica en una zona de difícil acceso al transporte público, por lo que será de gran utilidad para miles de personas. Este tipo de transporte público va a beneficiar sobre todo a las zonas altas de la Ciudad de México. Algo también muy importante es que los asientos son abatibles. De esta manera podrán ingresar sillas de ruedas, animales de compañía o hasta bultos que la gente quiera transportar. La línea operará de 5 de la mañana a 11 de la noche y en el interior de las cabinas hay wifi, cámara de videovigilancia y cable de protección contra rayos. En caso de pérdida de luz, cuentan con motores de emergencia en todas las estaciones para evitar que se suspenda el servicio. La vista desde ahí, sin duda alguna, es un plus para el trayecto. Actualmente la línea 2 se construye en Iztapalapa y se prevé este lista en los próximos meses. Muy importante, si ustedes desean utilizar este transporte público cuando visiten la Ciudad de México, es necesario que tengan una tarjeta de movilidad integrada como esta. Este tipo de tarjeta lo que permite es recargar el saldo en máquinas como esta. Ustedes aquí ponen la cantidad de dinero que quieran tener de saldo en su tarjeta y en caso de que ustedes no tengan tarjeta, también la pueden comprar aquí. Así que ya saben, si ustedes desean utilizar el cable bus cuando visiten la Ciudad de México, es una excelente oportunidad para transportarse o incluso turístico para que también puedan visitar esta zona del país. Yo soy Ingrid Montejano, si te gustó este video, dale like y comparte y nos vemos en el próximo. Con imágenes de Alex Aguilar, edición de Javier Domínguez, informó Ingrid Montejano.